Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Que te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes amar Que no entiendes de amor Y que nunca has llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu amor Me volvió desgraciado Y si quieres saber ¿Quién sabe de mi pasado? Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sepa el dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado De un mundo raro Que no entiendes de amor Gracias.